Bueno, buenas noches y bienvenidos a a otro programa más de Tradiciones de la Bajura, programa que se transmite a través de Canal 36, todos los viernes a partir de las 8 de la noche y bajo el sello de Micronete Santa Cruceña Internacional. Hoy que estamos el equipo completo en la cámara, don Eddie Arrieta, el productor don Jorge Ortega, don Giovanni Castillo que me ha acompañado en los últimos programas y un invitado especial a Chepe Arrieta. Primero, la bienvenida Giovanni, buenas noches y gracias por estar de nuevo acá. Buenas noches Hugo y buenas noches a todos los televidentes de Canal 36, Tradiciones de la Bajura. Una noche más para recordar porque recordar es vivir Hugo. Muy bien, Chepe Arrieta, la leyenda, un gran montador ya retirado pero aún sigue metido en lo que es esta actividad de los toros. Ahora con la baqueta y también pues el hombre encargado de hacer la barrera. Buenas noches y gracias también por participar de Tradiciones de la Bajura. Buenas noches. Buenas noches Hugo. El gusto y el placer es mío de estar aquí en Tradiciones de la Bajura esta noche para que veamos un poco del pasado que dicen que el pasado es vivir y entonces vamos a recordar aquellos tiempos cuando la gente salía a la fiesta de enero y lo de la burra y de todas esas cosas que ahora en unos segundos volvamos a ver. Muy bien, gracias Chepe. Nos vamos a una pausa y regresamos con, oiga, nada más y nada menos con la burra fiestera año de 1900, don George, 89, 1989. Para que ustedes también disfruten de este lindo video preparado por Micronet Santa Cruceña Internacional en este, su programa Tradiciones de la Bajura. Una pausa y regresamos. Micronet Santa Cruceña Internacional. Ventas de computadoras y accesorios, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, instalación de redes, fotografía digital, levantado de texto, escaneo, emplasticado de documentos, dirección 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz. Teléfonos 2680-2093-8388-0646. Propietaria, ingeniera Araceli Ortega Chavarría. Micronet, un lugar de confianza en Santa Cruz. Famous Points. Especialistas en corte, color, tratamientos capilares, rituales de querastase y René Furterer. Corte de cabello para damas, caballeros y niños. Coloración, manicure, pedicure y uñas encapsuladas. Atendido por su propietaria, Victoria Alfaro y su personal. Estamos ubicados en el residencial Vista Real, Barrio Limón de Santa Cruz, edificio Torre Antigua, local número 3. Visítenos o mejor aún llámenos para reservar su cita al teléfono 2680-2110-8701-1816. Famous Points en Santa Cruz. Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Filmación y edición de video profesional. Transferencia de cintas a CD y DVD. Servicio de proyección y pantalla gigante. Digitalización de fotos. Impresión directa sobre CD y DVD. Contamos con una unidad móvil para eventos especiales. Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste. Productor Ejecutivo, Jorge Luis Ortega Álvarez. Teléfono, 2680-2093-8388-0646. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 275 metros norte del Palacio Municipal. Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Bueno, regresamos hasta el año de 1989, Chefe. Ahí observamos a la cimarrona que está a cargo de esta burra fiestera. Que es el último día, ¿verdad, Chefe, siempre? Sí, el último día para sacarle la goma a todos los que amanecen golpeados. Y como siempre, ahí, pues, animado por esa espantaperro, ¿verdad? El personaje que trae la burra, ese es Alfredo Álvarez, el popular chorizo. Con la goida también, el hijo de José Goyo, que siempre estuvo metido en esta actividad de la burra fiestera. Sí, ahí vemos a don Alfredo, vemos a la goida, vemos a Chichangulo, vemos a Ronald García. ¿A Gerardo Arrieta? A Gerardo Arrieta. A Jau Jau bailando ahí la revolona, ahí lo vemos a la orilla de los espantaperros, donde decimos nosotros, aquí en Santa Cruz, a la banda municipal. Ese es Víctor Tanela, ¿no? Víctor Tanela, el que va en el bombo, el finado. Cuando no tenía un bombo, cuando andaba con un bombo, nada más, aquí andaba con dos. Víctor Tanela, jalao. Y este, Robin en los platillos, ¿eh? Robin en los platillos, sí. Ese era parte... Mira, macho. Es el tablón, ese de camiseta celeste. Y Julio Chimbombo. Es parte del recorrido que tiene la burra fiestera, ¿dónde nos encontramos aquí exactamente? ¿Techepe? Yo creo que la esquina, me parece que es la pulpería de... Ahí no es donde la chica, ¿no? Donde la chica ahí... Por donde chicos panzón, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí va. Ahí vamos llegando, poco a poco. Ahí va la barbería del paisa actualmente. ¿Cómo se llamaba el bar ahí? Barlas Albarda. Ahí está Barlas Albarda. Devin Castillo. Al frente quedaba la verdurería de Don Leandro Cerdas. Noticias de Don York, ese carro celeste perteneció a Totoyona. Para que, sí que en paz descanse, para que ustedes también hagan memoria. Y apenas el inicio, nueve de la mañana iniciaba la burra. ¿Dónde está Chepa? Apenas estaba comenzando porque salía de ahí, de ahí con Don Javier Chavarría, para acá, buscando la golondrina, buscando la carreta. Bueno, la golondrina ahora, en aquel tiempo era la esquina de Vitirigo. La esquina de Vitirigo, ahora es la golondrina, se llama. Ahí va la burra para adentro, ustedes pueden observar en el bar Las Albarda. Decirle, decirle a la gente que esta es una tradición auténtica santacruceña. Que, bueno, la sacó Don Wally Cabalcetes. Don Wally Cabalcetes, correcto. Don Wally Cabalcetes, y que este año 2010, desgraciadamente, pues no se llevó a cabo, ¿verdad? Esta linda tradición. Tenía todo, ahí estaba en la municipalidad, toda la gente que quería participar de la burra. Estaba la cimarrona, hizo un par de pesas, pero la burra nunca llegó en este año 2010. Lástima, porque esta es una linda tradición que siempre ha vivido el último día el cantón de Santa Cruz en sus fiestas típicas nacionales. Ahí sigue el recorrido, ¿eh? Y esta noche vamos a recordar un buen recorrido de esta burra. Vamos a recordar casos que ya no existen. Vamos a ver caras que ya no están con nosotros, Hugo. A mucha gente que vamos a recordar ahí. Ahí vemos a Don Alfredo haciendo el llamado. Chico, ¿qué es que se llama la burra? Ahí le pusieron el... Chico Santa Cruz. Chico Santa Cruz en el pescuelo. Hola, Francisco Guadamuz, ¿eh? El profe Don Francisco Guadamuz que va a descanse. Ahí está el sombrero blanco, el que está a la izquierda. El sombrero blanco que estaba a la izquierda. Ojo, veamos a Jaujau sin panza. Buen ritmo, ¿eh? Ah, el hombre que revolucionó. Pero ahí yo hablaba con Jaujau y me decía que quería imitar a Chentelara. ¿Usted qué dice? ¿Cierto? Sí, es que Chentelara bailaba así. Si ahora ustedes más adelante van a ver, Chentelara tenía los mismos quiebres del mismo cuadre de Jaujau. ¿Cuántos kilos pasaba ahí Jaujau? Chico Santa Cruz. Ah, ya era... Estaba delgado en ese tiempo. Ahí vemos Jaujau ahorita sin el bombo que anda ahora, porque ahora anda un bombo. Oiga, ¿cuál era la talla de la camisa de Jaujau en ese momento? En este momento la camisa de Jaujau puede ser 4X. Para mí, en este momento, Jaujau talla XYZ. Se pasó de pornográfico. Muy bien, ahí está. Vuelve de nuevo, Jaujau, ¿ah? Vuelve de nuevo. Ah, ahí está. Sí, hombre, ahí viene lotería en los tribunales de justicia aquí, ¿eh? Ahí estamos en la esquina de Tienda del Pueblo, ¿ah? Ahí estamos en la esquina de Tienda del Pueblo, exactamente. Uno de los impulsadores de la crema para quitar los fuegos. Jaujau. Ahí vamos el recorrido para la licorera. Y va el tronco ahí de Doña Sole, de Pedrito y... Ok, sí. Bueno, decirle, pueden ver la burra, la burra fiestera. Esa es la legítima burra fiestera. Fue hasta flores en la cola. Un cosito de peluche. Bacenilla. Bacenilla. Bueno, ¿qué no le ataban a la burra fiestera? Y decirle a los televidentes que la gente pasaba a los diferentes bares o negocios y la persona que no colaboraba donando algo de licor, lo trepaban en la burra. ¿Licor o dinero en ese momento, ah? ¿Por qué hay dinero? Para comprar más licor. Mire, bululo. Ahí está bululo. Ahí está bululo. Y a la gente que lo subían a la burra, eso era... Ahí está Ronald García también. Era una vergüenza para un dueño de negocio de subirlo a la burra. Este es el último día de fiestas típicas nacionales, año de 1989, Chate. Sí, ahí podemos observar la burra. La burra, digamos, al final igual escogía la yegua más fea que hubiera alrededor. Y entonces la traían con basenilla, con toda cochinada que se encontraran. Entonces a los patentados, el que no daba nada de guaro, entonces lo montaban a la burra. Entonces antes de montarlo a la burra, entonces regalaban un litro de guaro para los engomados. Y ahí iban quedando poco a poco los borrachos, ah. Iban quedando poco... Ahí va... Vean la llanta, lleva un maletín, botas, ah. Esa es la burra. Ahí estaba también Chon Zamora. ¿Quién es ese de la guitarra, Chepe? ¿Es Paulino, no? No, es Chavito de Arado. Ah, Chavito, el trenatero mayor, ah. Chavito de Arado. Y me contaba Chirley Álvarez, que es hija de don Alfredo, de chorizo, que dice que en dos años consecutivos Alfredo se dedicó a sacar la burra. Ahí va Chavito también con su guitarra, el papá de Sabas, este serenatero, Chavito. Un artista que se dio a conocer con el garro. Analicemos un poco los músicos, Chepe. Ahí observé a Bellín, que estaba en la trompeta de camiseta celeste. Este, que lleva el bajo, todavía toca con los espantaperros. Este, el toca, Giovanni, no. No, este, es profesor de música en el colegio de Carrillo. Ajá, Hernández, Hernández, correcta, ha pedido Hernández. Chico Santa Cruz le tenía un sobrenombre, le decía Escobón. Ah, vea, la gente con rulo ahí, esa señora, que era, ah. Doña Nuri, Nuri Arrieta, usted tiene micrófono, Chepe. Vamos a regresarla un poco, vamos a regresarla un poco. Ahí es, es Nuri. Nuri Arrieta, la esposa de, de, como es de, del que hace tablado, el mico. Tablado el mico. Ahí van a salir una cantidad de señores de, de la edad mayor, vea los, esos señores de que el año 89. Sí, de la tercera edad, ya. Ya desde la tercera edad, ahí hay varios señores que andaban disfrutando de la burra fiestera. Y para que la gente también. ¡Tatilo! ¡Tatilo! Don Juan Roger. Don Juan Roger, el de la espalda larga. Y sigue el recorrido, sigue el recorrido de la burra fiestera, de la burra fiestera, amigos de Santa Cruz, aquí en lo que es el último día de las fiestas típicas nacionales. Seguimos de nuevo. Ahí hace una parada. Y también los niños son parte de esta actividad, ¿verdad? Oiga, en esta, en este pasaje aquí que vamos a tener, es ahí precisamente por donde está el nuevo bon precio de coca. Pero ahí estaba, ¿se acuerda? La tienda de Jacobo. Ahí está, ahí pasó Don Dago. Y, este, ya estamos aquí cerca de donde está el establecimiento de... De Luis Milau. De Luis Milau, en la Doña Zulma. Ajá. Ahí, esta camiseta es al este. Ese es Marquíos, el profesor de Educación Física del Liceo Santa Cruz. Ahí se metieron donde Peter Gil. Donde Gil Milau. Sí. A pedir, a seguir pidiendo. Y no estaban solos, entraban con la burra. Sí, era como una presión para el dueño del establecimiento. Ahí está, este muchacho, este chinito, es Luis Carlos Atón. Ah, ese, ese. Ese que le dio la mano al pie, que ya no está con nosotros también. Al finado Piangüita. Al finado Piangüita. Ese, vean, ese chinito. Páremelo un poco, páremelo un poco. Me lo retrocedo un poco. Ahí, vamos de nuevo. Vean, ese chinito es Luis Carlos Atón, ¿ah? No cambiaba nada. Nada de que con el chinito, no. ¿Cómo no va a caer? Sí, sí, vean. No va a cambiar nada. Ah. No, 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 no. No, 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 es el mismo. Los cachetes que tienen, que tiene hoy, bueno. El que trajo la moda de los chores. Ojo, ojo, que ahí creíamos que era Hugo. Pero no soy yo, no soy yo. Ese chacalín que va ahí delante de Chunga. Ajá. Con el papá ahí viene Chunga. Y a la par va a ir a Miguel. Y casi que jurábamos que ese chiquitín era Hugo Alberto Moraga. Porque siempre ha sido más alto que Luis Carlos, ¿no es ahí? Luis Carlos es más alto que... No, y no, no, no. Tiene razón, Chunga pasa así como ignorándolo. Ese Hugo el Indio también trabaja en acueductos y alcantarillados también con un poco de kilos menos. Ajá. Y ahí vamos rumbo ya para el Parque Viejo, la pura, de camisa roja. Y... Sí. Tiene razón, Don George. Al costado izquierdo y derecho fue lo que se quemó. Recuerda que el incendio fue en el 1993. Parque Viejo. Parque Viejo sin la estatua del montador y el sorteador ahí. ¿Tiene quién viene ahí de camiseta roja? Heiner Álvarez. Heiner Álvarez. Véalo. Repara uno un poco y lo retroceda, Don George. Tan siquiera la forma de caminar no ha cambiado, Heiner, Don. También. ¿Cómo es que dice Heiner? Hasta vueltas de viaje. ¿Cómo es que dice Heiner? ¡Riquisísimo! Ese Heiner Chorizo. Ah. No da la cara a la cámara, pero sí lo reconocemos por caminar. Bueno, la pura también, este de camiseta roja. Y sigue el recorrido de la burra fiestera. Y en la mañana, ya prácticamente la tierra, al fondo está la que fue la escuela de niños. Todavía está la calle ahí. Ahora existe el anfiteatro de la Casa de la Cultura. ¿Este quién es? ¿Ah? Juárez y Juárez. Juárez y Juárez, claro. Retrocede más poco. Ahí está. Ese es Juárez y Juárez. ¿Ah? ¿Quién es? El finado, Ronnie. El de Roja. Trajado en Chalapa. Ajá. El hijo de Farid. Ese es el de camiseta roja. El de camiseta roja de anteojos. Ya. Y la par de Robin. Y del macho rubio, el Dougie. Ahí sigue el recorrido de Beijing. Julio Chimbombo, dice don Jorge. Ahora vamos hacia, ahora estamos aquí por la Malaqueña, donde ya, porque hace un cambio. No, aquí estamos por la central más o menos. En la central, ahí está la goida repartiendo. ¿Alguien suben a la burra ahí? Ya Bululo sencilló. Sí, ya se subió. Se montó a caballo Bululo. Y seguimos disfrutando. Seguimos disfrutando, yo, de esta linda actividad del año de 1989. Estamos al puro frente de la Malagueña. En el Bar La Malagueña. Ajá, en el Bar La Malagueña. Cracker se muere de risa donde dicen Malagueña. Algo se recuerda a Cracker. No, yo conocí el área de Pules, la segunda planta, nunca, nunca tuve el placer de ir. Yo nunca tuve ese, así, van los cuernos. Ajá, ese es el marquillo. Van los cuernos. Antes de la fiesta de enero, venían las muchachas ahí a la Malagueña, ¿eh? Entonces uno llegaba a jugar Pulp y a pegarle el ojo a las muchachas que llegaban ahí. ¿Cómo se llenaba para la fiesta? Uf, demasiado. En la calle, en la calle también había mucha gente, ¿eh? Mucha gente que quería, pues, a mirar a las mujeres que llegaban al Bar La Malagueña. Ah, ese es el de los guaritos, ¿eh? El papá de los guaritos. Don Freddy, don Freddy, chechenta. Ah. Ahora que mencionan eso, me recuerdo que 8x8, ¿te acuerdas de 8x8? Ahora vive en Icoya. Me lo encontré ahí en el hospital Anexión. Un saludo para 8x8. Fernando se llama, Fernando. Fernando Uriseño, el popular 8x8 en Icoya. Bueno. A ese don Juan Valdizón, ese... Ese exactamente, que va con algo blanco ahí en la mano. Ajá. Sí. Todo eso, sí, ya no existe, ¿eh? Al costado derecho. Ya estábamos llegando casi a la esquina de Jonguilí. Sí. Porque llegamos y nos devolvimos, ¿eh? Con el video. ¿De quién este video originalmente, don Jorén? Chico, huachico. Chico fue el que... Es más huachico, es el camarógrafo. Sí. Es el camarógrafo. Humberto Espinosa. Ahí tenemos la información. Hace una pausa ahí. Con el raca, tataca, tataca. Mientras, este... Hay que aclarar que esto venía en una cinta VH un poco deteriorada y aquí, pues, se reconstruyó bastante. Pero en realidad, pues, es un material muy, muy valioso y nosotros, por lo menos, recatado aquí en Micronel Santacruceña. Y también recordarles que en esta noche tenemos como invitado especial a un gran montador, un gran paquetero y una leyenda completa, auténticamente santacruceña. H.P. Barrieta. Muy bien, este... Sigue el recorrido ahí. Y ahí se integraban niños, ¿sabes? Se integraban jóvenes. Ahí está Chino Mexicano. Bueno, háganme un poquito para atrás, este... Don Jorge, háganme un poquito para atrás para observar la cara de inocencia de Mauricio Mexicano. Ese que está ahí, ese chinito, ese chinito es Mauricio Mexicano, ¿yo vas? Mauricio el que elabora ahora para la Municipalidad de Carrillo. Ese mismo, ¿eh? Y el que está adelante, sí, Espiangüita. Espiangüita. Ya había saludado a Elis Carlos en otra toma, ¿eh, Chepe? Sí, así es. Muy bien. Ahí está el recorrido, este Danilo Briseño, Danilo Torta, este... Un amigo, Giovanni, ¿eh? Don Danilo. Papá de Juan Carlos. Hombre polémico aquí en Santa Cruz. Ajá. Polifacético también. Ese no es don Mario Guadamuz, no, el que pasa la parte. Sí. Vamos a verlo, le traseamos un poco a ver si es don Mario Guadamuz. Ahí, ahí, ese... Ahí. Ajá. Ese es Mario... Es de gorrita blanca... Guadamuz. Pincera roja. Correcto. Sigue. Sigue el recorrido de la burra, ahora sí, por la calle central de Santa Cruz. A Hugo definitivamente no lo sacaron esa burra. No, 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 no. Un galvado enfiestado, solo, solo, solo. Usted sabe que no toma, mi papá, en ese entonces, ¿no? Deja de tomar prácticamente como en el 80 y... El 82. Por ahí sigue. Y cada vez la gente se une más, y más, y más, este Chepe. Sí, es que la gente espera la burra en las calles, en el comercio, y entonces todo el mundo hace una sola pelota. ¿Se acuerda que quedaba ahí en eso que se ve ahí? La tienda de Don David. ¿Se acuerda? La tienda de David. Sí, sí, sí. Pollo, pollo. Ahora hay venta de pollo. El pampero. David Lee. Que después lo compraron unos salvadoreños. Ahí está repartiendo. Mirá, Don Oscar Rublina. Ahí está Osquita Rublina. Ahí llega Rudy Zamora también, en Chores, ¿eh? Rudy Zamora. Oscar Rublina vivía al frente de la escuela Josefina López de Huerta, donde entran los buses de Tralapa. Ahí vivía a un costado izquierdo, en entrada. Ahí vivía Don Oscar. Ahí, ahí donde está exactamente Casablanca. Ahí, ahí, ahí. Sí, a la pura entrada, donde daba vuelta el bus de Tralapa. Interesante. Jaú nunca se quita ahí, a la par de la burra, ¿eh? Es que ahí iba el trago. Donde iba el trago, ahí iba él. ¿Quién va en el redoblante, Chepe? No lo reconoce. ¿Quién va en el redoblante? Porque hemos visto ahí, hasta el mismo gallo gallina, en la trompeta, está ahora el director del colegio de Villarreal. Entonces, está, es parte de estos espantaperros. Cuando hacen otra pausa de nuevo. Ahí estamos de la esquina ya del abastecedor Santa Cruz. Ajá. Donde Yoni, ¿Yoni qué es? Yoni Juárez. Yoni Juárez. Donde queda ahora, precisamente, Pollo Rico Rico. Correcto. Ahí estamos, en ese momento. Ahí se ve también la zapatería Nimboyori. De Pedro Antonio del Carmen Damián. Exactamente, Doña Belda, Doña Belda Brenes. Ajá. Esa es la vaca, Germán, la vaca, de Totoro, ¿no? Ese es el famoso Germán, la vaca. Ahora está casado, Germán, ¿no? Ya se casó y se fue en un gran vuelo. En una gran avioneta. En una gran avioneta se fue del matrimonio. Sí. Hicieron aeropuerto ahí por Estocolmo, ¿no? Sí, ¿no? Ahí aterriza con su avioneta. Siguieron partiendo ahí la alcohida. Tradiciones que no se puedan morir de las fiestas típicas nacionales. Esta burra fiestera y las dianas. Gracias a Dios, este año recién. Bueno, estas fiestas recién pasadas volvió a la diana y se realizaron todos los días. Sigue de nuevo ahí, Marquito, siempre encabezando la burra fiestera, Marquito. Me acuerdo una vez, para un 25 de julio, el Liceo de Santa Cruz hizo esta linda actividad. Y Marcos estuvo detrás de esa burra organizada por Liceo de Santa Cruz, siempre recordando las tradiciones y costumbres de nuestra linda provincia de Guanacate. Miguel, el hermano de Carlitos de Casanova y este... Este señor si roba cámara, ¿quién es? Sanjuaneño. Sanjuaneño es... Pero disimulado, ¿ah? Se pone al frente, fíjalo, ¿eh? Él sabe que lo están tomando así, este... ¿Giovanni? ¿Ese quién, el final, quién? Amadito. Este es el hombre, no es cacho, ¿no? Vean, vean, vean la situación que se da aquí, ¿ah? Ahí no había nada del Ministerio de Salud y de... Sí, lo chinamos a la par y... Chinamos de palma. Sí. Y este... Los tilicheros, ¿ah? Los tilicheros, sí, que venían para la fiesta. Y ahora los ubican en otro sector por la gran aglomeración de gente que... que vienen a estas fiestas típicas nacionales, ¿no? De todos lados, de la provincia de Guanacate. Ah, es de Chuka. Ah. Ajá, ajá, ajá. Cuando, este... Ya estamos aquí por el Super Camus, más o menos... Ese chunga así no ha cambiado mucho. Ese sigue siendo el mismo. El mismo, como Chep es el mismo también. El mismo gordo. Lo dicho. Cuando estamos con este video del año de 1989, una producción de Micronel de Santa Cruz en internacional en este superdama, Tradiciones de la Obura. Ahora sigue el recorrido de la famosa burra, de la burra fiestera. Chico Santa Cruz fue el dedicado de ese año, ¿ah? De la burra fiestera. Sí, Chico estaba encargado de la burra, entonces él venía ahí entre la cámara. Ahí está Chichenta, a la par también de la burra. Otro era el que no se le despegaba. Ahí va Marquitos, ahí va Marquitos. Marcos también. Que se le pega el corte. Y es que Marcos no se decide si se tomó, pero en ese momento tampoco tomaba, pero era lo importante. Estaba muy joven, dice Marcos, yo le estuve comentando, dice que tenía como 14 años. Como 17, 17 años. 17 años. Ahí está William Leal, ¿vean? Ya se unió. De puro gusto. Ya se unió William Leal, ¿vean? Me ha hecho un carajillo William. La burra era tan buena que venían los liberianos, porque ahí vemos a Chichangulo, sombrero blanco, hermano de Walter Angulo. Ahí está Chichenta. Y ahí... Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay incertidumbre, la gente que se queda. ¿Dónde estamos allá? Los cuerdos, al fondo los cuerdos, sí. De doña Liliera. Cuando sigue. Exactamente, por la pensión de Isabel. Cuando sigue la actividad de la burra. Ahí se ve la pensión de Isabel. ¿Qué iba a contar, Chichepo? ¿Qué iba a decir? No, no, que la burra era tan buena que aquí amanecía la gente de Liberia. Y ustedes veían ahí a gente de Liberia, Nicoya, amanecían aquí. Y entonces con la burra se sacaban la goma. Hay que decirle que era temprano, a las nueve de la mañana, tipo nueve de la mañana. Así que... Ajá. ¿Quién es ese? Esto tenía que ser aproximadamente, ¿qué tipo? Diez y cuarenta y cinco de la mañana. Ya subieron a uno ahí, a la burra. Se subieron a... Ajá. A un extranjero, a un negro. Del limón, de la parte del Caribe, sería... El Atlántico, sí, sí, sí. Ahí vemos que el hombre está como... Como que la burra era de él, está contentísimo de estar arriba de la burra. Ahí viene, ya lo bajaron. Ahí sigue. Y está como medio celoso, Jao, ¿ah? Ya, Jao, Jao, como que no quiere soltar de la burra. No, es que ahí ve el saco. El saco del guaro va ahí arriba. Entonces, el que va... No puede... El saco guarero. Entonces, el hombre va cerquita de la burra. No se le despega para nada en todo el recorrido. Ya no baila como Chentelara. En ese... Ahí vamos buscando como ciclo hobby, ¿ah? Exactamente. El desaparecido ciclo hobby. Sí, ahí estamos en esto. Estamos pasando por la casa de Víctor Carmona. Sigue. Ahí va, ahí va. Sigue la goida, repartiendo. Ese que va a Cunuco. Vea, vea, vea. Cunuco, el finado Cunuco. Mira, la clásica va, va, también. Retroceda un poco, Cunuco. Retrocedamos un momentito. Para mí que Cunuco no toma ahí en la burra. Porque él era fino para el trago, ¿ah? Ah, él tomaba whisky. Nada más... Ese es el finado Cunuco, ¿ah? Un gran personaje del cantón de Santa Cruz. Sopa de... Mongongo. Él es hijo de... De la famosa María Peinate, ¿ah? Ahí en el barrio Estocolmo. El hermano de los gemelos y de la Ruti. Oiga, de los funerales impresionantes que han existido aquí en Santa Cruz. El de Cunuco. El de Cunuco. Vea, en este momento ya estamos situados. Ahí está Don Chalo Moraga. Vea, párenme esa toma. O me la vuelvo. Esa, ahí mismo, ahí mismo. Esa toma. Este es Joaquín Guevara con toda la carreta de Huila. Ahí está Jota. Ahí está todo aquí. Apenas estaba haciendo la carreta. Ya lleva tres, vea, Chepe. Lleva tres. Ahí viene la esposa atrás. Esa es Juanita Santana. Juanita Santana, sí. La esposa de Joaquín Guevara. Ese es Jota. El de camiseta roja. Y faltan más, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ahora? Cuatro, cinco, más o menos. Por ahí andan como seis. Ajá. Arnoldo Sandoval. El papá del músico... De varios músicos. El hombre que levantaba las culebras con el saxo. Ajá. Este es don Arnoldo. Este es don Arnoldo Sandoval. Ajá. Sí, porque Arnoldillo ya no tuviera pelo. Sí. Ahí hacen un fijo de don Arnoldo. Ese que está a la par, este es Ronald, ¿no? Ese es Ronald Sanchicha que está a la par de... Y vellenta, de anteojos. Ahí detrás de... Y ese es Juan Chimbombo. Julio. Ah, Julio. Julio Chimbombo. Ajá. Y la profesora Mauren. Ajá. La profesora Mauren. Ajá. Ah, ese es hija de cinco por ocho. Y ese es de Boina. Retraséramelo un poco. Ese es Mauren. Ese es Mauren, sí. Jovencita. Ese de Boina es el gallo gallina. Que yo le digo que es el director del colegio Villarreal ahora. De los gallo gallina. ¿Ah? Ya, entonces son parte de los espantaperros. Ahí va Juanita. Santana. Con la carreta de Huila, ¿ah? Y ahora vamos por los... Chinamos de las fiestas. Las casinas también nos escapan, Chepe. Estamos ahí por la esquina donde Don Benildo Leal. La gente más adulta que ya saben, donde también está el ciclo hobby. Aquí es la entrada al Hotel Charatoga. Al Hotel Charatoga. No recuerdo si en el año ochenta y nueve todavía eran propietarios los colombianos. Ah. Ahora son las instalaciones del hotel, la calle de Alcalá. La calle de Alcalá ahora. En este tiempo... No respetaban nada. ¿Ah? Ese era el finado Charatoga. Ajá, el finado Charatoga. Correcto. Ahí llegó toda la gente. Sí. Inclusive ahí estaba la gente en la piscina y no respetaron. Ahí llegaron a pedir, Chepe. Ah, metieron la burra hasta el bar. Abría la piscina. Yo creí que la iban a bañar en la piscina, pero... Hay más sanjuaneños robacámaras otra vez. Robacámaras. Sí. Cuántas veces ha salido. Cuántas veces ha salido. Cuando ya prácticamente llegamos a la... Mire, otro personaje histórico. ¿Usted lo vio montar alguna vez, Chepe? No. No, no lo vi montar. Pero dicen que era buena pierna. Dicen que era buen montador. No baila igual que Jawa. Ajá. Ese es el Mudo de Marbella. El Mudo de Marbella. Ese es el Mudo de Marbella. Famoso, famoso peleador. Es peleador, ¿eh? Véalo. Oh, ah. Este es el Mudo. Parece un pinche en temporal el hombre, sacudiendo. Sí. Hombre, era una sola caña el Mudo, peleador. Peleador de los marbellanos, ahí. Este es de los Zúñiga, de los Gómez, ¿eh? De los Zúñiga, ¿eh? En el Chentelara no paraba de bailar, también. Con Parcín, ese todavía estaba con sueño. Ahí estaba bostezando con Garrodita. Ajá, con Parcín, ¿eh? En el taller Margot. Ajá, ajá, Garrodita, ¿eh? Sí. De camisa roja. Correcto. Al fondo vemos el popular bolejuego, el Chentelara. Chentelara no dejaba tocar. Le pasaba el mal de Cuti. Ah, el hombre era abriosísimo. Claro, pero no quitaba el paso. Ahí está San Juanello, de nuevo, este... Mire, Cacique Azul. Ajá. Sí, sí. Ahí está, ajá. Chentelara. Chentelara. Esa es parte de las tradiciones de... No, son dos personajes diferentes. Ahí llega Jao y ya se para él de bailar. Como que no le gustó la compañía de Jao Jao, ¿eh? Cuando ya vamos a concluir con esta burra. Es que Don Chentel era original y Jao lo quería... Lo quería imitar. Lo quería imitar, entonces a él no le gustaba. Bueno, estamos llegando a la culminación de esta burra fiestera en compañía de Chepe Giovanni Castillo. Vamos a una pausa y regresamos con las montaderas de 1989 también. Así que hacemos una pausa y regresamos con el Calique Mico, nada más y nada menos. Micronet Santa Cruceña Internacional. Ventas de computadoras y accesorios. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. Instalación de redes. Fotografía digital. Levantado de texto. Escaneo. Emplasticado de documentos. Dirección. 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz. Teléfonos. 2680-2093-8388-0646. Propietaria. Ingeniera. Araceli Ortega Chavarría. Micronet. Un lugar de confianza en Santa Cruz. Famous Points. Especialistas en corte, color, tratamientos capilares, rituales de querastase y René Furterer. Corte de cabello para damas, caballeros y niños. Coloración. Manicure. Pedicure. Y uñas encausuladas. Atendido por su propietaria, Victoria Alfaro y su personal. Estamos ubicados en el residencial Vista Real, Barrio Limón de Santa Cruz, edificio Torre Antigua, local número 3. Visítenos o mejor aún llámenos para reservar su cita al teléfono. 2680-2110-8701-1816. Famous Points en Santa Cruz. Repuestos Eléctricos Andoval. Ubicado en Santa Cruz, 600 metros al este del Banco Nacional, carretera Anicoya. Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio de distribuidor. Repuestos Eléctricos para luces, arrancadores, alternadores, para cualquier tipo de vehículo. Repuestos Eléctricos Andoval. Los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste. Donde le atenderá su propietario, Rodrigo Sandoval. Bueno, regresamos después de esta pausa y ahora nos vamos ya a las fiestas mismas típicas de este año 1989, ¿cierto? Sí, ahora estamos aquí en Plaza Los Mangos, la Plaza López. Ustedes ven a reventar los tablados porque en esa tarde llega un ganado, el mejor ganado que corría aquí en la bajura. El ganado de Martín Vallejo, Hacienda La Pinta. Hacienda La Pinta. Ahí están narradores, el macho Velázquez en ese momento. Ahí, no, ahí yo creo que el narrador es Rogelio Vallejo y... Y Edwin Mollagasito. Lalo Cambute y Moya Castillo. Y Moya Castillo. Un trío, ¿eh? Sí, un trío de... Unos de Santa Cruz, otros de Nicoya, pero con familia en Santa Cruz. Casi santacruceños los tres. Cuando Javier Ramírez ahí pide puerta en este toro que sale un poco trabado, sin problema para el montador Javier Ramírez. Ahí controla la acción a Echepe y nada, nada de problema, ¿sabes? No, no, no sé. El toro no quiere brincar, salió trabado, trabado. El toro parece que es muy bravo y al ver tanta gente en la plaza, se estacionó a un solo lugar y no quiso brincar. ¿Tiene conocimiento Javier Ramírez usted, Chepe? Sí, Javier Ramírez es del lado de Nicoya, de Santa Bárbara, el chino que le dicen. Ajá. Ese es el montador de ese toro en ese tiempo, ¿no? Él se dedicó a tirar la cabeza y se paró y salió mal el toro. Definitivamente, sí. Bueno, para mandar saludos a la familia Espirosa Caravaca en Sardinal de Carrillo, pero también a la Cimarrona Chino en Sardinal. A Rita Angulo Leal en Santa Cruz. Esa es Rita. La saplicista. Ah, Rita Angulo de Copemapro RL. El saludo para Marta Briseño Briseño aquí en Santa Cruz. Nos vamos en Albarda, Chepe. Sí, viene el toro en Albarda. Vamos a ver quién lleva el toro. Gachón de Liberia. Ah, el popular Gallón. Esos eran los montadores que bajaban aquí a Santa Cruz. Gallón, Johnny Abarca, Guanejera Abarca, La Juana, Chichangulo, Garroa. Esos eran los montadores que venían. Era lo mejor. Lo mejor que había en Liberia eran esos montadores en ese tiempo. Ya no estaba Ángelo Lacayo, ni Alexander Victor, ni Jackson Ruiz. Estos montadores, ni Yanke. Esto era la otra parte. Esta es la primera etapa, digamos, de los montadores buenos. Los últimos montadores buenos que venían en Liberia eran estos. ¿Y cómo jugaban ustedes con los montadores Liberianos? Pues antes había mucho pique. El montador Liberiano, el Nicoyano y el Santacruceño. Y más con los Liberianos, porque los Liberianos siempre dicen que ellos son buenos. Entonces había que... Ahí vemos salir el toro en Albarda. Ahí vemos a Gallón bien sentado y el toro jugando fuerte. Pero lo está dominando. Ya el toro se paró. Ya no quiere brincar porque todos los toros de Albarda no son iguales. Ahí es toro que sirve en Albarda, hay otros que no. Entonces ahí vemos el toro que dio un bonito rendimiento. Pero ya Gallón estaba bien sentado en el toro. Y algo importante, ¿no lo llevan almorceado, Chepe? ¿Alguna época que llevan mucho el toro en Albarda, almorceado? Es que el montador cuando se almorcea es porque no se siente seguro. Entonces va una mano atrás y otra adelante. Ese es almorceado. Sí, Giovanni. Yo le quedo como almorceado. El almorceado es una mano atrás y otra adelante porque no se siente seguro. Yo lo que le quería preguntar a Chepe, por ejemplo, en las típicas nacionales ya el ganadero, ¿sabe cuál es el ganado que trae para Monte en Albarda? A veces ellos traen... Siempre el ganadero tiene que saber el toro que viene en Albarda es un toro ya escogido por la hacienda. No puede venir aquí a, digamos, a jugársela con un toro que le puede salir malo. Hay que coger el toro bueno en Albarda para traerlo a las típicas nacionales. Ahí podemos ver a Howard de camisa verde, sombrero. Correcto, Howard Cabalceta. Ahí. Y qué difícil la salida en un toro en Albarda, Chepe. Tiene que estar muy, pero muy seguro el montador para abandonar los hombros de un toro que va en Albarda. Sí, es por la piada porque se te puede enredar la espuela con los mecates y con el estribo y te puede arrastrar un toro y te puede matar. ¿Alguna vez tuvo usted algún problema para bajarse un toro en Albarda? No, nunca tuve problema porque siempre esperaba que lo amarraran o me sentía seguro. Sacaba los pies de los estribos y me bajaba. Le voy a contar algo. ¿Cuesta ya encontrar montadores en este estilo, en Albarda, en estos momentos actualmente, Chepe? Es que ahora casi, en los barrios casi no montan toro en Albarda, solo en pelo. Entonces el montador se acostumbra en pelo y en Albarda es otra cosa. Pero este año recién pasado, Mauricio Alcócer hizo una buena monta en Albarda. Pero son escasos, Mauricio, Willy, quién más me puede, el caso de Pelón, de Guaitil, allá en la parte alta de Guanacaste, Cocho, de Bagaces, ¿verdad? Y ahí en Iberia uno que otro montador, pero cuesta mucho ya encontrar montadores en Albarda en esta época. Sigamos con los saludos, John. Bueno, mandarle el saludo al grupo de pesca Los Galácticos en Nicoya. También al popular Zico y a Abreu, que nos escuchan en Nicoya. Para Alex Espirosa Matarrita. A Jorge Sandoval, el músico. Jorge Sandoval en la Tulita Sandino. A la sala de juegos Luis. Andel Chino, ahí el saludo para Luis Carlos. Para el popular Poyín. Y para toda la gente ahí en la sala de juegos de Luis. Muy bien, ahí llega de nuevo la repetición de Gallón de Liberia. Y va a buscar allá la salida en este toro en Albarda. Recordarles que la narración estaba a cargo de Don Rogelio Vallejos en esa época. Sí, Don Rogelio Vallejos, es el que se escucha al fondo. Ajá. Lalo Campute de Guaitín. Que empate descansa. Y el otro era... Edwin Moya Castillo, el primo. También, que empate descansa. Que de Dios goce. Viene el Garrobo. Hacienda La Pinta, presentación. Ahí está Hogwart. Ahí está Chepe, camisa verde. De camisa verde con la baqueta a la mano izquierda. Ese soy yo. El que no tiene sombrero. El que no tiene sombrero. El que tiene sombrero es Hogwart. El que tiene. Ahí viene el pie de puerta ya. En este toro llamado el Garrobo. Un toro que sale cortito en la redondera. El cambio en la redondera. Ahí mete Baqueta. La gente encargada. Bien controlado por el montador en este toro llamado el Garrobo. Ahí va a buscar la salida ya. Buscando el momento apropiado. Ahí busca la salida. Y... Se queda el montador. Una bonita acción, Chepe. Sí, vemos un toro. Yo recuerdo ese toro. El Garrobo era un toro que jugaba bien. Pero ahí se quedó ahí en la pura puerta. Y guapoteando a la derecha e izquierda. Y entramos con la baqueta. Y el montador bien seguro de lo que estaba haciendo. Ahí podríamos ver como el toro sale adelante. Y se niega hacia atrás. Guapotea a la izquierda, a la derecha. Pero el montador bien pegado. Bien pegado como dice Chepe. Siga a Jovan. Bueno, saludos para Luis Fernando Contreras en Liberia. Para Mario Ondoy en Nicoya. A Luis Amet Chavarría en Santa Bárbara. Cuando viene el Coyolillo con este montador de la ciudad blanca. Pide puerta. Ahí va reventando con potencia. Ahí se queda. Vuelve. Vamos a ver si el montador no decide quedarse ahí. Y desaloja los lomos de este toro llamado el Coyolillo. Jugada número cuatro, Chepe. Sí, podemos observar. Ahí vemos la salida. Un poco lenta, pero con fuerza, con potencia. El montador liberiano. Ahí lo vemos trabajando fuerte con este toro. Pero no sé, seguro la plaza está un poco húmeda. Y se le resbalaron las patas y se cayó el toro. Ahí llegamos con la montada. Se cayó el toro cuando viene. El jabalí con Gerardo Vallejos de Santa Rosa. Sí, Giovanni. Es interesante la cantidad enorme de liberiados que montaban en las típicas. Sí, es que venían muchos los liberianos aquí porque ellos todavía, el estilo rústico, ellos lo hacían en Liberia. Ahí vemos a este montador, Gerardo Ruiz de Santa Rosa, en este toro, el jabalí. Partiendo plaza, ahí lo vemos, cayó parado. Cayó parado, ¿ah? Cayó parado el montador. Bonita la acción ahí del montador con este toro llamado el jabalí. Sí, ahí vemos en cámara lenta donde el montador va controlando bien los guapoteos del toro. Hacia adelante, hacia adelante. Ahí lo vemos bien sentado, este Gerardo Ruiz, en este toro, el jabalí. Ahí vemos que ya casi lo tenía dominado, pero en una de esas mejor se soltó. ¿Qué grado de dificultad controlar un toro que sale en una sola carrera, Chepe? Sí, es que lo difícil es que en cualquier momento se te puede quitar a la derecha o a la izquierda y el montador se guinda. Se guinda, si no está bien con las espuelas, bien cogido, se guinda. Viene un liberiano, se llama Johnny Contreras, se le conoce como la Juana de Liberia. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan en el trompita otro de los buenos toros de la hacienda. La pinta, atención, viene la Juana de Liberia, pide puerta y va reventando con potencia. Se eleva, bien controlado por la Juana de Liberia. Vuelve de nuevo con él, lindo el estilo de este montador de la ciudad blanca en este toro llamado el trompita. Está bien controlado por este, por este gran, pero gran montador como lo fue Johnny Contreras, la Juana de Liberia. Que siempre, siempre, este montador nos dio buenos espectáculos en la plaza Los Mangos, Chepe. Sí, compañero, Johnny, conocido como la Juana, era un gran montador en la época de los 80. Era uno de los mejores, con Juanes en la barca, que eran los mejores montadores de Liberia. La Juana siempre, solo aquí venía a montar y en la fiesta de enero hacía buenos espectáculos. Ahí estamos viendo con ese toro, que nunca le perdió el ritmo él, con las espuelas bien paradas. Ahí vemos a Johnny. Era un montador, era pequeñito, pero pegaba bien las espuelas, por eso es que era muy bueno. Sí, era bueno Johnny Contreras, la Juana de Liberia. Sigue, Joan. Bueno, un saludo para Don Gueddy Arrieta, nuestro buen compañero aquí en Micronet Santa Cruceña, el popular cracker. A David Chavarría y a toda la familia Chavarría Díaz en Santa Bárbara. A Nesmer González, que si se acuerda, está buena la sopa, Nesmer. Está buena la sopa. Está buena, está buena la sopa. El tichero santabarbareño. Está buena la sopa. A Freider Lapella Vallejos, en la Tulita Sandino. El hijo de Fresco, también está buena la sopa. Ah, está buena la sopa. Fresco, 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 está buena la sopa. A Freider, la Pella Vallejos. Viene Lalo Pico de Oro. En el siguiente toro, en este overo negro, se va totalmente hasta el fondo, corriendo por derecho. Y ahí perdemos al... Ahí ya lo volvemos a encontrar a Lalo Pico de Oro, sin problemas, en este overo negro de la Hacienda La Pinta, CHP. Sí, ahí podemos ver este toro negro, overo, que montó el famoso Lalo Pico de Oro, que no le dio mucho trabajo, porque le salió una vueltita a la plaza. Correlón, correlón, ¿ah? Sí, correlón. Esos son toros que se han probado y han salido buenos. Pero ahí llegan a la plaza a los pies y no es cualquier toro el que sirva. Se asustan con el escenario. Se asustan donde hay tanta gente. Ahí no hayan sin brincar o quedarse parado o salir corriendo. Hay que recordarle a los televidentes de Canal 36, que son montas del año 1989. Ya dentro de poco viene el Calique Mico, ¿ah? Seguramente es una tarde de domingo, porque eran clásicas de... Ojo, viene el cambio a la redondera con este montador. No, no lo soportó, CHP. Sí, un toro buenísimo de la Hacienda La Pinta. Ahí vemos un toro levantado, un toro josco de la Hacienda La Pinta. Este montador no lo soportó. Lo jaló y lo conectó y abajo. Y va almuerciado también, ¿eh, CHP este montador? Es que ellos, digamos, almuerciado se le llama al que se agarra una hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuál es la característica suya? Hacia adelante, las dos manos. Las dos, hacia adelante. Vamos a hacerlo un poco hacia atrás para que vean el estilo. Almuerciado, pero en pelo. El montador lleva una mano hacia adelante y otra hacia atrás. Así montaba la Juana, si no me equivoco, ¿eh, CHP? La Juana montaba, como decían, como decimos nosotros los montadores, cruzado. Una mano hacia adelante y otra hacia atrás, pero no cruzado. Con ojo con el término, ya le iba a decir. Cruzado, no, cruzado las manos. Una hacia adelante y otra hacia atrás. Así montaban algunos montadores. Ajá. Siga, Yoba. Bueno, saludos para Cutito Sánchez en Copenhuaracaste. Ah, bueno, la hora en Copenhuaracaste. Ahora está, ahora está alejado de las canchas por una lesión que sufrió Cutito, ¿eh? Bueno, también para Eric, el Popular Huevo, a Eglin Cavalceta. El saludo para Claudio, el Toro Cachón. Y para su hija. Y también el saludo para Cass Chavarría. De Facebook. Y el seguidor del Facebook. Ajá. Los critica cuando pide puerta, atención, ¿ah? ¿Sí, CHP? Ese montador es filadelfino. Pate Perro, el famoso Pate Perro. Era el montador oficial de Filadelfia. Pues estaba a ver montadores del Cantón de Carrillo, ¿ah? Pues en ese tiempo había muy poco. Estaba Pate Perro, Los Vadillas, pero de... Agos y Leche, ¿no? Sí, pero ese era Sardinal. Sí, pero el mismo cantón de Carrillo. Sí. El nombre no, no, no. Aquí no lo tenemos, pero es conocido como Pate Perro. Una pregunta para don Yor Ortega. Sigue siendo Huachicón el camarógrafo de este. El mismo, el mismo, el mismo. Es que lo estamos viendo. Está sentado dentro del tablado. No, o sea, él no está en ningún lugar especial así para hacer las tomas. No, 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 no. Ahí la gente se para y a veces por eso es que la cámara a veces se pierde, ¿verdad? Porque la gente se para y entonces tapa el visor. ¿Ulián Chalán, CHP? Sí, lo vi montar. Muchos toros aquí en Albarda. Aquí en el Charolais de la Mora. Toros buenos ya con una edad bastante avanzada, pero era un gran montador. Ahí, ¿quiénes son los amarradores? Está... Ahí, Rodrigo Meimeja, Memo Roja del barrio Panamá. Ajá, ajá. Sí, ahí lo podemos observar. Pero ahí vemos solo Albarda, no nada como un Tura ni nada de eso. Ahí vemos a este lanzador Memo Roja del barrio Panamá. Ok, esa fue la presentación de Pateperra. Vamos de nuevo con la repetición. Oye. Ese que se escucha al fondo es un Rogelio Vallejo. Ajá. ¿Era todavía con las corretas de un Emel Velázquez? Sí, con las corretas. Ahí se observa arriba en el palo, arriba, se observan las dos corretas que tenía Ramírez. Sí. Ah, el macho Emel. No, no, el otro, el Ramírez. Ah, el de la farmacia. El que es dueño ahora de Radio Panamá. Ese, ese, de Ramírez. El doctor Ramírez. Carlos Ramírez. De Carlos Ramírez porque yo recuerdo cuando él bajaba esos árboles, esos palos, me pagaba 1.500 para sacarle esos palos altísimos. El Calique. Viene el Calique, Mico. ¿Lo enfrentó en alguna ocasión, el Chepe, el Calique? Ahí siempre anduimos a revolcones con él, con Jóvar, porque era un toro rapidísimo. Ahí me ven a mí de camisa verde. Ahí está, para la gente que no lo conocía. Ahí, ahí vemos, el terror de la pampa. El terror. ¿Lleva la pata vendada o qué es? Es que lleva la mano vendada porque una vez ese toro lo montó el famoso Cáncamo de Sanacamo. Ahí en esa plaza. Y se quebró el toro. Entonces, Martín lo tuvo ahí en la finca cuidándolo y lo logró sacaros de nuevo. Y ahí lo vemos siempre con la mano vendada, la mano derecha. Pero ese era un toro temible. A mí me ven allá atrás. ¿No lo volvieron a montar? No, no, porque ya el toro quedó lisiado. Ahí vemos donde llega. El cañero le decía que era el toro más inteligente de Costa Rica. ¿Se acuerda, Chepe? Sí, es que era un toro. Ese toro desde muy pequeña, desde mi corta edad, ese toro ya salía a la barrera. Entonces, ese toro lo que le faltaba era contar las varas de la barrera, nada más. Pero era un toro que conocía a dónde iba a salir uno y ahí le salía. Era un toro rapidísimo. Muy bien. Me acuerdo que una vez el colegio nocturno fue sede de una final nacional de fútbol. Y el Calique Mico fue la mascota de ese torneo de fútbol. Oye, ¿cómo lo pidieron, verdad? Este video del Calique Mico. Mucha gente. Don Guediarrieta corrió y corrió para poderlo tener. Y aquí lo tenemos en Tradiciones de la Bajura. Sí, es que ya toros de ese calibre, de ese potencial, ya son muy pocos, ya casi ni uno. Y si hay ese ahí, de la Hacienda La Pinta, digamos. El Matapalo. Ah, el Matapalo, Carnaval, hay otros toros que Martín tiene ahí. Ahora los toroquiqueros meten mucho miura, Chepe. Sí, ahora han cruzado el miura, pero es mejor el toro criollo. Ahí está la repetición de nuevo. Ahí volvemos a ver la repetición. Es impresionante, ¿verdad? La salida de este toro. Ah, es que era un toro. Como sale la cabeza en alto. Era un toro con buena presencia. Sí. Lástima que la gente se pone de pie ahí porque ahí... Y lástima que Huachicón tampoco madrugó para que tomara un asiento adelante. Ah, que el hombre se quedó con la burra recolada. Hablado. Ah, el hombre... Sí, es que cuando era la Hacienda La Pinta, había que estar temprano. Ustedes pueden ver los tablados full. Y la barrera, ¿verdad? Que no queda nadie en la barrera. Afuera, abajo, porque adentro todo el mundo busca hueco. Porque ese toro, Rafael, ahí me ven allá atrás con la baqueta, ¿ves? Ahí el toro sigue a este ciudadano y lo lleva, lo lleva hasta la vara. Pero ese toro tenía un don. Ajá. Que ese toro te llegaba y te seguía y si no te cogía arriba, abajo no te tocaba. Vio cómo llegó ahí a la barrera y dio la vuelta para atrás. Porque era un toro que abajo no se la complicaba. Solo le faltaba hablar al caliquión. Sí, era un toro demasiado inteligente. Ustedes, pues, vieron al Sombra Negra, Caliquito, pero nunca como este. Este toro era... Ni se gastaba mucho. Cuando él arrancaba es porque él sabía que la presa, él le llegaba. Entonces, ustedes lo ven plantado ahí, un toro de unos 50 centímetros de cacho. Ahí lo ven parado, ahí descansando. Pero cuando alguien se le metía muy cerca, se iba. Sí, aquí nos hace la digotación, ¿eh? Diarretas que ese toro no murió de viejo, sino que murió por un accidente, ¿eh? Es que el toro se enfermó y entonces murió de una enfermedad. Pero ese toro no murió de viejo, pero ahí dejó muchas crías. El toro dejó muchas crías ahí, en la hacienda La Pinta, demasiado. Sí, el caliquito, el Sombra Negra. Sería cierto, yo no sé, en la capital en ese tiempo yo estaba. Y me decían que al Calique Mico lo tenían amarrado con cadenas. De tan bravo que era. Vamos a hacer el corte aquí. Para regresar ya con la despedida del Calique Mico. Estamos ubicados en el residencial Vista Real, Barrio Limón de Santa Cruz, Edificio Torre Antigua, Local Número 3. Visítenos, o mejor aún llámenos para reservar su cita al teléfono 2680-2110-8701-1816. Famous Points, en Santa Cruz. Repuestos Eléctricos Sandoval, ubicado en Santa Cruz, 600 metros al este del Banco Nacional, Carretera de Nicoya. Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo, a precio de distribuidor. Repuestos Eléctricos para luces, arrancadores, alternadores, para cualquier tipo de vehículo. Repuestos Eléctricos Sandoval, los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste, donde le atenderá su propietario, Rodrigo Sandoval. Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Filmación y edición de video profesional. Transferencia de cintas a CD y DVD. Servicio de proyección y pantalla gigante. Digitalización de fotos. Impresión directa sobre CD y DVD. Contamos con una unidad móvil para eventos especiales. Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste. Productor Ejecutivo, Jorge Luis Ortega Álvarez. Teléfono, 2680-2093-8388-0646. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste. Doscientos setenta y cinco metros norte del Palacio Municipal. Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Seguimos aquí con el Calique Mico y en el año de 1991 fue prohibido en todas las plazas de toros este Calique Mico de la Hacienda de la Pinta, Chepe. Sí, fue prohibido por gobernación a nivel nacional que ese toro no podía salir a ninguna barrera o ningún redondel porque la gobernación prohibía en ese tiempo porque decían que este toro era un asesino y era un toro, nunca mató a nadie, nunca lesionó a nadie. Era un toro nada más que espectáculo que seguía a alguien que como cualquiera, como cualquier animal que bravo a alguien se le mete, lo enviste, pero no, no era un toro así de fama de que había matado a alguien a uno, dos, tres, a ninguno y gobernación en ese tiempo no mandaba a la municipalidad sino que los permisos venían de gobernación. De Liberia. De Liberia. Entonces cuando vinieron los fiscales de Liberia y ya vinieron con el papel en mano de que ese toro no podía salir a ninguna plaza. Entonces Martín lo que hizo fue darle lo que el toro merecía para que la gente lo conociera darle un paseo en un tráiler adentro de la Plaza de los Mangos. Bien recordaba yo esas fiestas del 91 porque después de ausentarme por muchos años de las fiestas típicas nacionales pude venir a disfrutar de una fiesta como fue la despedida del Carique Mico ahí sí lo conocí yo en ese tráiler dándole el paseo y la indignación y tal vez que a veces hasta cólera de parte del pueblo de Santa Cruz porque en esa oportunidad la gobernadora prohibió que el toro se jugara en las fiestas típicas. Pero al siguiente año, estimados televidentes, en las fiestas típicas nacionales de Santa Cruz 1992 la comisión de ese entonces solicita un permiso exclusivo para jugar el Carique Mico por última vez el permiso es concedido por la gobernación del Iberia pero con la condición de que no se montara, que solo se jugara en la plaza. Vamos a dejarlos con el sonido ambiente, estimados televidentes para que ustedes escuchen todo lo que sucede ahí en esta plaza López en relación con este famoso toro, el Calique Mico. En esta ocasión, estimados televidentes de Anexión TV 36 los narradores oficiales de las fiestas eran los señores Casimiro Contreras y Carlos Arrieta Álvarez con este tremendo junto a cualquiera. Además, este toro es un toro que hoy sigue corriendo 20 o 30 personas, pero él va sobre uno. Él vive a uno. La Anexión TV 36 La Anexión TV Muchas SIñаны también! Tenemos que poner su crédito y un 크zo y todos van por la arqueta aquí estamos los espectáculos con los tesoros un turno fuerte con viola nos dice Jorge Valleves aquí hermano de Martín un turno fuerte con viola nos dice el torneo, el blanco ellos, el carique rico el que todos ven en la plaza realmente es dura, más de cámara en el cruce, todo se favorece es un torneo alto ya ustedes lo ven calces al tiro, vendado en su mano derecha esto debido a una fractura que el torneo tuvo hace un tiempo aquí está el calique rico así es no se lo, ya me decido en el torneo no se lo, ya me decido en el torneo pero esto es el torneo bueno, vamos, interrumpimos la situación bueno, casualmente si era lo que les decía este toro es peligroso y nosotros como fiscales somos los responsables en estas corridas de los que nos hagan el toro y por eso es que en su vida el año pasado no se va a correr acá en esta plaza entonces es el problema de nosotros la preocupación de nosotros que vaya a ser más distorsionado como esta acá y no queremos verlo acá hasta ahora la fiesta tranquila hasta ahora la fiesta tranquila se ofrecen mil colones por tres fuertes mil colones por tres fuertes Raimundo Vallejo Miguel Briteño mil colones por tres fuertes para el calique mil colones por tres fuertes es muy pocos claro muy pocos muy pocos cada suerte vale muy pocos que va cada suerte ante ese toro vale una vida completa que se hagan que se hagan que se hagan para mí porque se hagan que se hagan en este es un ¡Aquí está el brazo, saque el brazo, saque el brazo! Ahí el muchacho pegó contra las balas de la carrera. Seguido a parquear a ese otro lado, al lado puesto. Aquí está Calique de nuevo. Entre el nuevo acorde del sector Ebrard, entre el nuevo sector Ebrardísimo sector Ebrard, yo he manifestado en otras ocasiones sin el temor a defender a nadie. Los ganaderos de Guanacaste tienen buenos, pero brazos. Yo le he manifestado a más de una persona que en lo que yo he recorrido, yo he visto que eres tan brazo o tan brazo como este. Bueno, agradecerles a ustedes y también como se despidió el Calique, nos vamos a despedir de este programa. Giovanni y también a Chepe, agradecerle a Chepe por su presencia y lógicamente aportando su conocimiento en su programa Tradiciones de la Bajura. Gracias, Chepe. Sí, no, las gracias es para mí, para estar otra vez con ustedes otro día para ayudarles en lo que yo, pues, en lo que aún no le he dado el tiempo de estar en las plazas. Entonces, otro día que me vuelvan a invitar, pues estoy anuente a volver y a estar con ustedes para darles un recuerdo de cosas que pasaron, volverlas a recordar y volverlas a ver en, digamos, en la Bajura, aquí en Santa Cruz, en cualquier parte. Así que las gracias a ustedes por verme invitado y feliz noche a todos los televidentes y que volvemos a vernos el viernes entrante. Con más de Tradiciones de la Bajura. Antes de irme, bueno, desearle y agradecerle a Fátima Rosario Solano Arrieta, María Jesús, a Steven Alonso Zúñiga, a Jesús Andrés Solano Arrieta, en especial a Jesús Andrés, que cumple ocho años mañana sábado. Y un saludo para Patricia Hernández Cubillo y a su esposo Álvaro, a todos los hijos allá en Liberia, Guanacaste. Gracias, Hugo. Bueno, de esta mañana ponemos punto final. Sí, Chepe. Sí, no, y se me quedaba a mí saludar al gran Matías, al baquetero más pequeño que hay en Santa Cruz, al gran Matías que nos está viendo allá en Barrio Guayabal y que la pase bien y que anote más goles, como él dice, porque dice que va a ser un gran jugador. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, a Matías y a ustedes, público, hasta el próximo viernes con más de Tradiciones de la Bajura. Buenas noches. Hemos presentado Tradiciones de la Bajura, una producción de Micronet Santa Cruceña en su canal 36. Nos vemos en nuestro próximo programa.